El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia Y a la prudencia dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escuriñares como a tesoros Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás el conocimiento de Dios Porque Jehová da la sabiduría Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia Él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Es el que guarda las veredas del juicio Y preserva el camino de sus santos Entonces entenderás justicia y juicio Y equidad y todo buen camino Cuando la sabiduría entrara en tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma Te preservará la discreción La discreción te guardará Te preservará la inteligencia Para librarte del mal camino De los hombres que hablan perversidades Que dejan los caminos derechos Para andar por sendas tenebrosas Que se alegran haciendo el mal Que se huelgan en las perversidades del vicio Cuyas veredas son torcidas Y torcidos sus caminos Serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con palabras La cual abandona al compañero de su juventud Y se olvida del pacto de su Dios Por lo cual su casa está inclinada a la muerte Y sus veredas hacia los muertos Todos los que a ella se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás las veredas de los justos Porque los rectos habitarán la tierra Y los perfectos permanecerán en ella Más los impíos Serán cortados de la tierra Y los prevaricadores serán de ella desarraigados Hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días Y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti La misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y los hombres Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga Como el Padre al Hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría Que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleituosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida A los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío No se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma Y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes No tendrás temor Sino que te acordarás Acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieras poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve mañana y te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la murada de los justos Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia Oíd hijos la enseñanza de un padre Y estad atentos para que conozcáis cordura Porque os doy buena enseñanza No desampares mi ley Porque yo también fui hijo de mi padre Delicado y único delante de mi madre Y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos Y vivirás Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No te olvides ni te apartes De las razones de mi boca No la dejes y ella te guardará Ámala Y te conservará Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones Adquiere inteligencia Engrandécela Y ella te engrandecerá Ella te honrará Cuando tú la hayas abrazado Adorno de gracia Dará a tu cabeza Corona de hermosura Te entregará Oye hijo mío Y recibe mis razones Y se te multiplicarán Años de vida Por el camino de la sabiduría Te he encaminado Y por las veredas derechas Te he hecho andar Cuando anduvieres No se estrecharán tus pasos Y si corrieres No tropezarás Retén el consejo No lo dejes Guárdalo Porque eso es tu vida No entres por la vereda De los impíos Ni vayas por el camino De los malos Déjala No pases por ella Apártate de ella Y pasa Porque no duermen ellos Si no han hecho mal Y pierden el sueño Si no han hecho caer alguno Porque comen pan de maldad Y beben vino de robos Mas la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto El camino de los impíos Es como la oscuridad No saben en qué tropiezan Hijo mío Está atento a mis palabras Inclina tu oído a mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida los que la hallan Y medicina a todo tu cuerpo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Aparta de ti la perversidad de la boca Y aleja de ti la iniquidad de los labios Tus ojos miren recto Y diríjanse tus párpados Hacia lo que tienes delante Examina la senda de tus pies Y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Hijo mío Está atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia inclina a tu oído Para que guardes consejo Y tus labios conserven la ciencia Porque los labios de la mujer extraña Destilan miel Y su paladar Es más blando que el aceite Mas su fin Es amargo como el ajenjo Agudo como la espada de dos filos Sus pies descienden a la muerte Sus pasos conducen al Seol Sus caminos son inestables No los conocerás Si no consideras el camino de la vida Ahora pues hijos oídme Y no os apartéis de las razones de mi boca Aleja de ella tu camino Y no te acerques a la puerta de su casa Para que no des a los extraños tu honor Y tus años al cruel No sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos estén en casa del extraño Y gimas al final Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo Y digas Cómo aborrecí el consejo Y mi corazón menospreció la reprensión No oí la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal he estado En medio de la sociedad y de la congregación Bebe el agua de tu misma cisterna Y los raudales de tu propio pozo Se derramarán tus fuentes por las calles Y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo Y no para los extraños contigo Sea bendito tu manantial Y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan en todo tiempo Y en su amor recréate siempre Y por qué hijo mío andará ciego con la mujer ajena Y abrazarás el seno de la extraña Porque los caminos del hombre Están ante los ojos de Jehová Y él considera todas sus veredas Prenderán al impío sus propias iniquidades Y retenido será con las cuerdas de su pecado Él morirá por falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Palabra del Señor Pueblo en el libro de Proverbios Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 Preciosos consejos del Dios viviente Imagínate leer el libro de Proverbios Para recibir consejos Sin interpretaciones Abiertos Así como el Señor Los escribió A través de las manos de los hombres Los cuales estaban inspirados por Dios Pueblo Gracias a Dios y a su bendita misericordia Que estamos aquí Para seguir hablando Su palabra Para que de esa forma El caminar de cada uno Vaya siendo mejor cada vez Más y más santos Como la luz de la aurora Creciendo día a día Hasta llegar a la plenitud Del Maestro Porque recuerda Que nadie puede ser más que el Maestro Pero todo aquel que sea perfeccionado Será igual que el Maestro Voy a seguirte hablando De lo que te había estado hablando Ayer más que nada En 2 Timoteo 3, 17 Nos quedamos ahí Ahí te estuve hablando El día de ayer Toda la escritura es inspirada Perdón De ese versículo 16 Toda la escritura es inspirada Para Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Ese es el plan Como te dije antes Ese es el propósito de Dios De dejarnos a nosotros Las escrituras Para que las estudiásemos Para ser primeramente enseñados Después redarguidos Después corregidos Después instruidos en justicia A fin de que estemos En este caso Que seamos perfectos Enteramente preparados Para toda la obra de Dios ¿Cuál es la obra de Dios? Desafortunadamente Como te he dicho Los hombres malinterpretan La obra de Dios En estos días Y todos consideran Que la obra de Dios Es estar en la congregación Y tener una posición ahí O predicar el Evangelio Debo decir algo La obra de Dios De acuerdo con la Biblia Se está escrito Y dice que Esta es la obra de Dios Que creas en aquel Que el ha enviado Que creas en Dios Hacer la obra de Dios Más que nada Destruir las obras del diablo De tu propia vida Primero que nada Y luego de la vida De lo que hay En la vida de las personas Es como la luz La luz primero Se alumbra a sí misma Y después alumbra A los que están en la casa Cuando en este caso Dios enciende a un hombre Lo enciende Lo limpia al primero Y lo hace luz Para que éste pueda Alumbrar a otro ¿En qué forma Éste va a alumbrar a los otros? En las obras de justicia De santidad Habitando en la palabra de Dios En todo el fruto Del Espíritu Santo de Dios Amor, paz, gozo Benignidad, bondad Fe, mansedumbre Templanza, fidelidad Oración en el Espíritu Alabanza en el Espíritu Y en verdad Estas cosas No tienen ley Contra tales cosas No hay ley Entonces para eso Nos hace Dios luz Para vivir en santidad No nos hace Dios luz Para caminar en las tinieblas Sino para caminar En la luz Te voy a leer Dejando a un lado Ya el versículo De Timoteo Segundo de Timoteo 3.17 Vamos a movernos A Hebreos 2.10 El de Timoteo Ya te lo había predicado ayer Suficiente Bien claro que está No necesita tantas vueltas Pero lo que a veces El problema Que una de las cosas Que se me ha enseñado Que es un problema En estos días Es que los hombres No buscan estudiar La palabra tal y como está Sino que buscan Una interpretación Buscan darle Una interpretación A la misma palabra Cuando Dios Únicamente Lo que está pidiendo Es obediencia Nada más Imagínate como te leí El libro de Proverbios Del 1 al 5 Puros consejos Bien claros Y luego piensas Le vas a buscar Una interpretación A esos consejos claros Que vas a entender Lo único que vas a sacar Es una palabra torcida Pero cuando Dios Está hablando claramente Eso es lo que es Y la palabra Siempre está así La única razón Por la cual la palabra No se entiende Es porque el corazón Está endurecido Y el entendimiento Entenebrecido Los cuales pueden ser Hechos nuevos En este caso Con el Señor Porque la luz de Dios Alumbra los ojos De vuestro entendimiento Y También da un corazón nuevo Ahora Libro de Hebreos Capítulo 2 Versículo 10 Dice Porque convenía A aquel Por cuya causa Son todas las cosas Y por quien todas las cosas Subsisten Que habiendo de llevar Muchos hijos a la gloria Perfeccionase Por aflicciones Al autor de la salvación De ellos Porque el que santifica Y los que son santificados De uno son todos Por lo cual No se avergüenza De llamar a los hermanos Diciendo Anunciaré a mis hermanos Tu nombre En medio de la congregación Te alabaré Y otra vez Confiaré en el Y de nuevo He aquí yo Y los hijos Que Dios me dio Sencillo Pero lo que vamos a estar Hablando ahora Fíjate En el versículo 10 Específicamente de este Porque convenía Aquel Hablando en este caso De Jesucristo Por cuya causa Son todas las cosas Y por quien Todas las cosas Subsisten Que habiendo de llevar Muchos hijos A la gloria Perfeccionase Por aflicciones Al autor De la salvación De ellos Hablando Del maestro Dios El padre Perfeccionó A Jesucristo Ok Por medio De las aflicciones En la misma biblia Está escrito Que Dios aprendió Obediencia A través del sufrimiento Ok A través del sufrimiento El Señor Jesucristo Él vino A aprender obediencia Deja a ver si te busco Ese versículo Para que mires Que realmente Dios Aún Al mismo Señor Ok Para que El Señor Jesucristo Bueno Eso no quiere decir Que Él haya tenido Pecado O algo parecido No lo vayan a interpretar Sino que Como carnal Que vino Cuando digo carnal Me refiero A el cuerpo físico En la carne No que andaba En los deleites De la carne Porque Rápidos Para malas Interpretaciones Cuando Él vino A la carne Él aprendió A obedecer Otra vez La gente Muchas veces Da por hecho Que el Señor Jesucristo Como era nacido Del Espíritu Santo Simplemente Era Obediente Automático No Él decidió Obedecer a Dios Él vino Meramente Como hombre Él fue tentado Por el diablo Como hombre Y a través Y a través Del sufrimiento Del dolor Él aprendió La obediencia Entonces ¿Por qué Este asunto? El Señor Jesucristo Como está Diciendo aquí Que Otra vez Versículo 10 Porque convenía Aquel que por cuya Causa Son todas las cosas Y por quien Todas las cosas Subsisten Que habiendo De llevar Muchos hijos A la gloria Perfeccionase Por aflicciones Al autor De la salvación Ahí este versículo Enseña Que Jesucristo Fue perfeccionado A través de aflicciones Ahora Nosotros también Somos perfeccionados A través de aflicciones ¿Qué tipo de aflicciones? Jesús Igual que nosotros Él vino como mero hombre Tan hombre Como tú Y yo Y la carne De él También tenía Los mismos apetitos Carnales Que la tuya Y la mía Igual La Biblia Enseña Que fue tentado En todo Pero aunque Fue tentado En todo Con todo Y eso Él no cayó Ok Y ahí estaba El sufrimiento ¿Cuál sufrimiento? El sufrimiento De negarse A los placeres Carnales Aquellos que se niegan A los placeres Carnales Saben Que duele Renunciar A las cosas Que esta tierra Ofrece Los placeres Los deleites Específicamente Cuando ya de muchos años Los tienes arraigados Duele Cuando tienes algo Que es tuyo Y alguien viene A quitártelo Y no puedes Hacer nada En contra de él ¿Por qué Quebrantarías Los mandamientos? Porque el maestro Dijo Si alguien te quiere Quitar la camisa Dale también la capa Duele cuando Inocentemente O injustamente Te golpean La mejilla Y tienes que poner La otra Duele cuando Te abusan Sacando ventaja De ti Con alevosía Y ventaja Nada más Y simplemente Porque eres hijo De Dios Y saben Que no vas A hacer nada Si Todo eso Duele Y se sufre Cuando tienes Tienes que dejar ir Tus derechos Tus sueños Tus metas Tus anhelos Los planes De éxito Todo por alcanzar Aquel Que dio su vida Por ti Duele La neta Duele Y eso no es nada Hay muchas otras cosas Que duelen más También duelen Pero el Señor Jesucristo Como te digo Él vino Tanto Tan hombre Como tú y yo Y el diablo Lo tentó De la misma forma Como te puede Tentar a ti O a mí Pero había Una diferencia Antes que Entregarse Los deseos Carnales Antes que Darle vuelo A la hilacha Por ejemplo Vamos a decir Miras a la gente En este caso Ayunar No, perdón Ayunas tú Y los miras a ellos Que ellos no ayunan Y mientras tú Estás ayunando Ellos se están jartando Enfrente de ti Y tienes hambre Porque estás ayunando Y muchas veces Te preguntas ¿Para qué? Duele Hacer las cosas Diferentes Duele No tragarte La inmoralidad Sexual Cuando miras Que todo mundo Se la está tragando No conducirte De la misma forma Cuando miras Que a nadie le importa Todas esas cosas En la carne Duelen Pero simplemente Se hace Se guarda Cada uno En su corazón Para Dios Para agradarlo A él Y cuando digo En su corazón No quiere decir Que Porque la gente A veces malinterpreta O en el corazón Yo estoy agradando a Dios Pero por fuera No No Si tú desagradas A Dios por fuera Por dentro más No porque la gente Se engaña a sí misma Y dice que no Pues Dios mira al corazón La gente hace iniquidad Por fuera Es que yo con el corazón No quería Simplemente lo hice No Si tú haces iniquidades Estas vienen del corazón Porque está escrito Que Del corazón Sale la vida Y la muerte Ok De ahí mismo De ahí salen Las malas intenciones Los robos Los homicidios La inmoralidad sexual Todo viene de ahí Entonces hay que poner Las cargas en la mesa Y ser claros al respecto Si iniquidad Está saliendo de ti Si haces iniquidad Esta no nada más Viene de la carne Viene de tu mero corazón Porque la carne Es como un instrumento Para ti La carne no eres tú La carne es un instrumento La cual tú puedes controlar Y llevar A hacer Lo que tú quieres que haga Tú no estás sujetado A la carne La carne está sujetada A ti La carne existe Por causa de ti No tú Por causa de la carne Si entiendes Lo que digo Tú eres espíritu Alma Más bien Y para que tú Pudieras vivir En esta tierra Necesitabas Un cuerpo carnal El cual Dios Formó en el vientre De una mujer Si este cuerpo Carnal no existe Tú no puedes vivir En esta tierra Entonces el cuerpo El cuerpo carnal Fue formado Por causa de ti No tú para el cuerpo El cuerpo fue hecho Para ti Para que tú pudieras Conducirte en esta tierra Para que tú usaras Este cuerpo que Dios Te dio Para destruir Las obras del diablo A ti se te fue dado El poder de gobernar Sobre el cuerpo de carne No al cuerpo de carne De gobernar sobre ti Entiendes Porque un día Un día Este cuerpo de carne Lo vas a dejar Así de la misma forma Como cuando Entraste en él Sencillo Lo vas a dejar Porque solamente Es un instrumento Pero este cuerpo Quiere deleitarse En las cosas terrenales Este cuerpo Es de tierra Es polvo De esta tierra Y por cuanto Es polvo De esta tierra Pues le encanta Las cosas De esta misma tierra Todo eso le encanta La inmoralidad sexual Aún está basada Si no en la carne El adulterio La mentira A dónde Si no en la carne La codicia A dónde Si no en las cosas De esta tierra Todos los pecados Que existen Están basados En esta tierra Ninguno Traspasa El velo de la muerte Por decirlo así De que Cuando mueras Allá Y cruces El velo de la muerte Se acabó No más pecados Justicia Para vida eterna O condenación eterna Tan sencillo Entonces este cuerpo De carne Así como se lo dieron Al Señor Jesucristo Así como el Señor Jesucristo existía Por decirlo así De una forma Existía antes De la fundación Del mundo Y se hizo carne Para vivir entre nosotros En alguna forma Nosotros también Tenemos un principio En Dios En la mente De Dios En el corazón De Dios No sé En algún lugar La alma Existe primero ¿Por qué crees Que los doctores No han podido O los científicos No han podido Clonar a los hombres? Porque tal vez Tal vez puedan crear genes Pero falta el alma El alma Viene del Padre Así como el Señor Jesucristo vino También y se encarnó Así nosotros No estoy hablando De la encarnación Ese asunto Como la nueva era Que te vas encarnando De una vida A otra vida No No estoy hablando De ese asunto Porque tenemos Un principio En el corazón De Dios Y después Cuando morimos Ya se acabó Ahí después De morir El juicio Ya no hay reencarnación Eso no lo vayan A tomar torcido De esa forma Nacemos en Dios En algún momento dado Y a través De esta alma Nos formamos Adentro del vientre De nuestra madre Pero después de ahí Esta carne Nos es dada A nosotros Para destruir Las obras del diablo En esta tierra Nos es dada Para hacer justicia Nos es dada Para resistir A los deseos De la misma Para decirle No al pecado Voluntariamente El Señor Puso el bien Y el mal Enfrente de nosotros Y cada quien Elige lo que Tenga que tomar Nos dio libre Veldrío A cada uno Espíritu de poder De amor Y dominio propio También Para que de esa forma Elijas Y elijas bien Después de ahí Cada hombre Cada día Toma una decisión Cada momento Cada vez Que tú decides Pecar Es una decisión Que decidiste hacer A seguir al pecado En lugar de a Cristo Tú no eres automático Que tienes que seguir El pecado Constantemente El pecado Lo decides hacer Cada vez Que decides hacerlo Porque te dejas Llevar por los deseos De la carne Otra vez La carne No te fue dada Para que tú Te deleitaras En los derechos Carnales Si no Para que te deleitaras En Cristo Ahora Si el mismo Maestro Fue perfeccionado A través De las aflicciones Imagínate nosotros Cuanto más ¿Por qué es que El maestro Tuvo que ser Perfeccionado Y en estos días Se predica Que no Que no tiene que ser ¿Por qué En estos días No se busca Alcanzar la perfección Cuando el mismo Maestro Fue perfeccionado ¿Por qué? Pueblo Créeme Es muy importante Esto Yo te hablo Del asunto De la perfección Porque Nosotros Todos Tenemos que ser Perfeccionados Y no estamos Hablando de ser Perfeccionados En el día Cuando Cristo Venga Porque ese día Él no viene Con relación A pecado Nosotros Somos limpiados Del pecado Y de la inmundicia Por la sangre De Jesucristo Cuando creemos En ella Pero después De ahí Nos toca Seguirnos Perfeccionando Más y más Porque antes Habitábamos En el pecado Pero después Cuando Cristo Vino Y nos limpió De todo el pecado Ahora me toca A mí decirle Que no al pecado No a la inmoralidad Sexual No a la mentira No a la avaricia No a la codicia No al engaño No a la hipocresía O sea Le voy diciendo Que no a todas Esas cosas Y así Voy siendo Perfeccionado Cada vez más En la santidad Creciendo Cada día Más y más En Dios Él tuvo Que Jesucristo De la misma forma Como nosotros Él tuvo que rechazar Toda Todo tipo De pecado Él pudo Haber pecado Si hubiese querido Él no era automático De que no tenía que pecar Pero él pudo Haber pecado Si hubiese deseado así O no Cuando el diablo Lo tentó Si eres el hijo de Dios Comete eso Él pudo haber dicho Si soy el hijo de Dios O sea Voy a convertir Esas piedras En pan Si los ángeles Me van a detener Cuando caiga Él pudo haber arrodillado Enfrente del diablo Y agarrar Todos esos reinos De la tierra Que se le estaban ofreciendo Por eso pueblo Te digo Él decidió Vivir en santidad Y por qué El hombre Que lo sigue Ahora no Por qué El hombre En lugar de decidir Buscar en santidad Vivir en santidad Simplemente se excusa Atrás de Es que no hay nadie Es que no hay ninguno Es que todos somos Una bola de pecadores Mira pueblo Si todos somos Una bola de pecadores Es porque todos Queremos ser pecadores Punto Yo le he pasado Y sabes que no Voy a luchar Contra Tenga que luchar No importa Cuántas veces Tenga que decirle Que no Lo voy a hacer El señor me dijo Resistid al diablo Y orad a vosotros Someteos a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Tengo garantía De que si yo lo resisto El diablo va a huir Va a huir de mí Tengo garantías Tengo palabras Ahora En estos días ¿Cómo se va A Simplemente A resistir al diablo Si el pecado Se bebe como agua? En el libro mismo De Hebreo Dice 5-8 Y aunque era hijo Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia Te leí primero Hebreos 2 10 Por lo cual enseña Porque convenía A aquel Por cuya causa Son todas las cosas Y por quien Todas las cosas Subsisten Que habiendo de llevar Muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones Al autor De la salvación De ellos Hebreos 5-18 Dice 5-8 Perdón Y aunque era hijo Ahora te voy a leer Es el 7 Y Cristo nos dio De su carne Ofreciendo ruegos Y súplicas Con gran clamor Y lágrimas Al que le podía Librar de la muerte Fue oído A causa De su temor reverente Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió La obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Vino a ser Autor De eterna salvación Para todos Los que le obedecen Y fue declarado Por Dios Sumo Sacerdote Según el orden De Melquisedec Melquisedec Según el orden De Melquisedec Rey de justicia Si lo miras O sea El maestro El rey de reyes Y señor de señores Aprendió Obediencia A través Del sufrimiento Dice Por lo que padeció Aprendió la obediencia Y habiendo sido Perfeccionado Como fue Perfeccionado A través De el sufrimiento Como leímos En 2.10 De hebreos Ahora Nosotros somos Perfeccionados De la misma forma Cada vez más Ahora Cristo estaba En Dios Ok Él estaba En Dios Y aún estando En Dios Fue perfeccionado Ok En estos días Los hombres Quieren Estar en el mundo Y que Dios De allí Los perfeccione Cuando está En el mundo No Por ejemplo En el asunto En la En la Cuando él estaba Cenando La última cena Cuando él Empezó a lavar Los pies De Pedro Pedro dijo No, no, no A mí no me vas A lavar los pies Y él le dijo Si no te lavo No tienes parte Conmigo Entonces Pedro Respondió Bueno, en ese caso No solo me laves Los pies Sino bañame También Dice No, porque Todo lo demás Está limpio Lo que está limpio No tiene esa idea De bañarse Sino solamente En este caso Le estaba limpiando Los pies Porque estaban sucios Dejando por entendido Que para poder estar Con él En la santa cena Allá arriba En el día de la boda Habrá que estar Limpios completos Pero para eso Nos limpió aquí Antes De La comida Para Que cuando lleguemos Allá Bien tranquilos Limpios Ok Ahora Pedro estaba limpio Le faltaban Únicamente Los pies Ok Pedro Ya estaba Perfecto Pero al Lavarle los pies Lo perfeccionó Más O sea Es como te dije De la palabra Ayer Que es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir O sea El Señor Jesucristo Te enseña Te redarguye Y luego te corrige Si encuentra Defectitos en ti Te corrige Todavía Para que estés Bien perfecto Enfrente de él Para eso Te corrige Entiendes Como te digo Por eso Busca a Dios Y búscalo Con todo el corazón Porque el Señor Jesús Aprendió Obediencia A través del sufrimiento Él fue Perfeccionado A través del sufrimiento Y pueblo También tú y yo Vamos Y tenemos que ser Perfeccionados A través del sufrimiento Esto es el horno De fuego De Dios Muchas veces Calentado una vez Otras veces Siete veces Depende la capacidad De cada uno Pero todos nosotros Tenemos que pasar Por fuego Porque Dios Es fuego Consumidor Y si nosotros No somos probados Por el fuego En esta tierra No vamos a poder Resistir la presencia De Dios Vamos a ser consumidos Por la misma Pero por eso El Señor Ahorita aquí en esta tierra Nos perfecciona bien A través de su santo espíritu La guianza que Él nos da Para caminar en rectitud Y santidad En frente de Dios O sea Él nos da esto Para que cuando lleguemos allá Lleguemos como oro Transparente Como el mismo oro Que hay allá arriba ¿No has leído en la Biblia Que las calles de Jerusalén La que está allá arriba Son como vidrio Oro pero transparente Así nosotros También purificados Nuestra fe Tiene que ser purificada A través del fuego Si el maestro Fue purificado Vamos a ser nosotros La excepción De que privilegio Se goza ¿De que privilegios? A ver ¿Qué privilegio Se goza? Hay que mirar El asunto ¿De qué? Para que verdaderamente Te des cuenta Ahora Te voy a leer un versículo Allá pues en vosotros Filipenses 2.10 2.5 Allá pues en vosotros De sentir que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres Y esta es la condición Y estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual También Dios Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Toda rodilla se doble De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre En una ocasión Estaba predicando Este asunto En la congregación Y la forma En la que él Siendo Lo que era Cuando estaba Antes de que viniera Y lo que ahora es No le importó Y se despojó De eso Con tal de obedecer Ok Se despojó De lo que era propio Nosotros también Somos llamados A despojarnos Todos Y me incluyo Porque también Soy llamado A despojarse De todo Y gracias a Dios He trabajado En ello Y he renunciado A todas las cosas De esta tierra Con el propósito De alcanzar Aquel que me llamó Si Pues si como Pablo No voy a pretender Que lo he alcanzado Todo Pero prosigo A la meta Que simplemente Porque no lo haya alcanzado Voy a doblar las manos Voy a decir Bueno es que no lo he alcanzado Pues ahí me voy a quedar No es eso Ser pusilánime No Si no lo he alcanzado Pues voy a trabajar Hasta que lo alcance Y en el nombre De Jesucristo Lo voy a alcanzar Porque tengo Una garantía De que Dios Terminará En mi El propuesto Que empezó Y yo sé Que lo va a cumplir Porque yo me he entregado A él Rendido Para que lo pueda cumplir No le voy a hacer obstáculo Si no vamos a trabajar juntos Mi padre trabaja Y yo trabajo Él se hizo obediente Hasta la cruz Él prefirió Él dijo Señor Si es posible Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Órale papá A la cruz Todo Por obedecer Al padre Y en estos días El hombre moderno Cuando Requiere Cierto tipo Cierto tipo De obediencia Similar a esta Simplemente dice Ay no puedo Está bien duro esto En estos días El hombre cristiano Moderno No quiere sufrir No quiere pagar el precio Está bien acostumbrado A que A pura fe Cristo me dio la salvación Yo soy salvo Voy con Dios No están acostumbrados A pagar el precio De la salvación Cuando Jesucristo dijo Si vosotros No os negáis A sí mismos Tampoco puede ser Mi discípulo Todo aquel Que no tome su cruz Diariamente Y me siga No puede ser Mi discípulo Y todo aquel Que no se niegue A sí mismo Y me siga Tampoco puede ser Mi discípulo Es el mismo versículo Pero en dos partes Diferentes En serio En estos días El pueblo cristiano Moderno No quiere sufrir Es un pueblo Pusilánime Que nada más Quiere la cuchara En la boca Para comer Que no quiere pagar El precio De nada Ah ya Jesús Ya pagó el precio Pues vas a pagar El precio Vas a tener También tú Que renunciar Al pecado Vas a tener Que decirle No Vas a tener Que decirle No a los deleites Si es que quieres Verdaderamente entrar Al reino de los cielos Vas a tener Que decirle Todo que no A la inmunidad sexual Vas a tener Que decirle Que no A la mentira Vas a tener Que decirle No a todo A todo el pecado A las contiendas Los pleitos Los chismes La pornografía Todo lo malo Las maldiciones La inmunidad sexual Homosexualidad Lesbianismo Lo que se atraviese Si quieres Verdaderamente Seguir a Cristo Vende todo Lo que posees Dale a los pobres Y ven y sígueme Pero en estos días No se quiere pagar El precio El maestro Pagó el precio No dice la Biblia El hijo hace lo que ve Hacer a su padre ¿A poco no miras Que Jesucristo Pagó el precio? No tenemos nosotros Que pagarlo también Oh yeah Ahí se va a sentir Lo bonito Porque en esos días Qué bonito Seguir a Dios Y tragándose Todo el pecado Pero Jesucristo Prefirió obedecer Y no solamente Él mira para atrás A los profetas También prefirieron Obedecer Hombres plenamente Como tú y yo Porque a Jesucristo Se le da un grado Más alto Porque nació de arriba Todos nosotros Los que nacemos Del espíritu Nacemos de arriba ¿Para qué le vamos a hacer De emoción? Porque nadie nace Del espíritu Por obra de carne O de sangre Todo el que nace Del espíritu Nace de Dios Así como bajó El espíritu santo Y cubre Cuando cubrió a María Para que el Señor Fuese engendrado Así también De la misma forma El espíritu santo Nace Y cubre nuestros corazones Para que también Y se queda allí Para hacernos Brillar Nacidos de Dios Así como Cristo Nació de Dios También nosotros Nacimos de Dios Esto es Los que habitan En Dios En la palabra Porque una persona El que es nacido De Dios Es imposible pecar O sea Son versículos Que están escritos Entonces dice Bueno Si los que son nacidos De Dios No pecan Entonces ¿Quién es hijo de Dios? Ahí está la pregunta ¿Quién es hijo de Dios En estos días? Todo el mundo Hactando Ya no Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Y quebrantando los mandamientos Cuando la Biblia Claramente enseña Que el que es nacido de Dios Le es imposible pecar Ahora ¿Qué es imposible? Aunque quisiera pecar No podría Eso es imposible Imagínate Déjate Lo busco aquí En el diccionario Predicador este Que tengo aquí Imposible Que no puede ser O ocurrir O realizarse Pocas palabras Si quisieras pecar Pueblo No podrías Si has nacido de Dios Esa es la pregunta Del millón ¿A dónde están Los hijos de Dios? ¿A dónde están Los que han nacido de Dios? ¿Será que toda esta Gritadera que se escucha Durante todos los días? ¿Será que todo el murmullo El circo que se hace ¿Será que son Verdaderamente hijos de Dios? ¿O solamente Son cortinas de humo? Pretendiendo Que son hijos de Dios Y quebrantando Los mandamientos Engañando En su propio corazón Y creyendo Que van al cielo Mas sus caminos Son caminos de muerte La Biblia No se puede equivocar Y si Dios dijo Que el que es nacido de Dios No peca Así es Aunque todos los predicadores Digan en esa tierra Que todos los hijos de Dios Tienen que pecar Y que tienen que vivir al pecado Eso es mentira Dios dijo Que los que son nacidos de Dios No pecan Les es imposible Pecar Y también dice Que todo el que hace injusticia No es de Dios Sino que es del diablo Porque Dios No hace injusticia O sea Versículos bien claros Estos versículos Me gustan Porque dejan Abiertamente Lo que cada uno es Son versículos Que se han mantenido Escondidos Y que a la gente No le gusta usar A los predicadores modernos No le gusta usar A los cristianos modernos No les gusta usar ¿Por qué? Porque los desnudan Enfrente de todo mundo ¿Qué dice? El que peca no es de Dios Entonces acaban de pecar Uh Entonces no soy de Dios Vienen cuerdote allí Pero en lugar de dejar de pecar Cierra la Biblia Y se sigue tragando el pecado Por favor pueblo ¿Crees que vas a llegar A algún lado de esa forma? ¿Crees que realmente Tu vida va a ser diferente De esa forma? Esto no es solamente Algo que se va a hacer en ti Por un tronar de dedos Tú vas a tener que decirle No Porque Dios dijo Que los que son nacidos No pecan Entonces ya no voy a pecar Señor me has dado De tu espíritu Sí Ok Entonces ya no peco Yo me enteré de eso Una ocasión Uh Bien has visto Como te dije antes Yo caminé en el pecado Hasta un día Le pregunté al Señor Pues ya te lo he dicho antes Pero te lo voy a repetir Pregunté al Señor Si eres esclavo del pecado Y él me dijo que no Imagínate Cosa curiosa Lo que digo Los hombres a veces Creen por lo que ven sus ojos Dios Yo le pregunté Fíjate Yo estaba quebrantando Los mandamientos de Dios Los quebrantaba Wow Una forma asombrosa Y le pregunté al Señor A causa de que los quebrantaba tanto Y sentía que no podía dejar de pecar Le pregunté si eres esclavo Él me dijo No Fíjate Yo estaba quebrantando Los mandamientos de Dios Y él me dijo No eres esclavo Cómo es eso Si los estoy quebrantando Y luego me dijo No Tú los quebrantas Porque quieres Wow No entendía Pero después entendí Que el Señor Jesucristo Me había dado la libertad Por eso estaba diciendo No eres esclavo Porque yo Ya te compré A precio de sangre Tú no eres esclavo Del diablo Yo pagué con mi sangre Por ti Si tú te esclavizas Únicamente es porque tú quieres Pero yo te he dado la libertad Yo te he hecho libre Yo pagué Por ti Yo te redimí No valías nada Pero yo decidí comprarte Yo pagué el precio Mi vida Di por ti Para pagar tu libertad Cómo es posible Que yo doy mi vida por ti Y tú la cambies Por un cochino pecado Pueblo Hasta cuándo vas a entender Que tú eres libre Del pecado Que Jesucristo pagó tu precio El diablo te ha engañado Y te ha hecho creer Que tú eres esclavo Pero no lo eres Únicamente pecas Porque quieres pecar No porque tengas Que estar pecando No porque tengas Que estar quebrantando Los mandamientos Únicamente pecas Porque quieres pecar Entiende eso Guárdatelo en tu mente Y en tu corazón Y levántate en contra Del diablo Y dile ya basta No más No voy a quebrantar Los mandamientos De Dios Este día me levanto Y de aquí para adelante Ya no quebranto Los mandamientos Y voy a proseguir A la meta ¿Dónde están esos valientes? El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Les encantan Esos versículos Pero ¿Dónde están? ¿Dónde están los obedientes? Entiéndelo bien Pueblo No No Eres esclavo Del pecado Es imposible No puedes ser No puedes pecar Nacido de Dios No puedes pecar Una fortaleza Tan grande Es como Dios La naturaleza De Dios mismo En ti Dios no es tentado Por el mal Él no puede pecar Porque Él es luz Imagínate Dios Siendo luz Se quiere acercar A las tinieblas Las tinieblas Se disipan Se quiere acercar A otra tiniebla Acá se disipa también No puede pecar Así es Así somos nosotros También Siendo luz Quieres agarrar tinieblas Y la tiniebla se disipa ¿Cómo vas a pecar? Entiende pueblo Aprende Obediencia A través del sufrimiento Y serás perfeccionado Búscalo Con todo tu corazón Mientras estás cercano Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A Uncamino Arroba M E Punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodos Punto O RG Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo Al 512 No 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 Gracias.